En la siguiente administración encabezada por la presidenta municipal electa Liliana Cárdenas Valenzuela, las fiestas del Carnaval de Huamúchil quedarán nuevamente en manos de Siriaco Vargas, ya que después de tres años ausente en este cargo será por nueva cuenta el presidente del patronato del Carnaval, y asegura que dará todo de su parte para que estas fiestas sean consideradas como el segundo carnaval en importancia del estado de Sinaloa. Y dio a conocer que buscará un elenco artístico de primer nivel, y para el próximo año entre los más fuertes podrían figurar la arrolladora Van de Limón y Los Recoditos. Yo le agradezco a la presidenta electa Liliana Cárdenas Valenzuela, el que haya depositado la confianza nuevamente, te digo nuevamente porque es otro presidente, es otra presidenta, en que yo me responsabilice de esta fiesta que nos da identidad, que nos conocemos a nivel mundial, por motivar al comercio organizado, a las grandes empresas, que sea un carnaval, que luzcan muchos carros alegóricos. Ya lo dijo ella en el periódico que no quiere desfile de carros. No, 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 eso se va a tratar de evitar, exactamente. El 27 de febrero te digo, es aniversario del municipio, y el 27 de febrero arrancan las fiestas del carnaval, es 27, jueves, 28, y entramos al mes de marzo, 1, 2, 3 y 4, que son 6 días del carnaval. No hay que olvidar que también la gente exige un buen elenco artístico, a eso la tenemos impuesta, y como siempre. Al único que le he hablado es a Mayel Domínguez, pero el Mayo jala conmigo, y es un elementazo además. Vamos a tener y hacer el esfuerzo porque hay un bonito carnaval, lúcido, con buenos carros alegóricos y con buenos artistas. Debemos ser segundo lugar a nivel estatal. Por su parte, el también regidor electo recalcó que desde ya se está trabajando en los carros alegóricos para realizarlos lo mejor posible, ya que estos representan el 80% de importancia en esta tradicional fiesta. Ya tenemos trabajando en cosas de las batangas, se están reparando de todo, para que no vaya a fallar. ¿Por qué? Porque es muy importante las batangas. Porque el 80% que asiste a Huamúchil, que si tú ves Las Rosales, si hay 200, 300, 400 mil gentes en tres días, viene a ver los carros alegóricos. Eso es la fiesta del pueblo, y para el pueblo. Yo no tengo preferencia de que estén ni compromisos. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias.